Buen día, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al análisis de Viva la Noticia. Como siempre, hablando de los temas importantes que ha pasado en las últimas semanas en Guatemala cuando ha cambiado el color del semáforo en esta alerta epidemiológica por los casos de COVID registrados en el país. Ese es el tema que abordamos esta mañana. La comunicación del mapa de mañana establecerá qué actividades estarán restringidas y se nos dirá conforme el acuerdo ministerial qué aspectos de nuestra vida diaria van a cambiar y también se actualizará en base al municipio o al color del municipio qué va a pasar con los centros educativos. De esta forma, el ministro de Salud anunció que este sábado entrarán en vigencia nuevamente medidas de restricción, las cuales no se quisieron adelantar en esta conferencia. Según Coma, esto se tomará derivado de la cantidad de casos y municipios que están en rojo, pues el número se incrementó principalmente en el área metropolitana. Informaron que de 230 municipios que estaban en amarillo, en la actualización de hace 15 días, ahora se bajó a 142. De los 79 en naranja, se pasó a 127. Pero lo más alarmante es que de 31 en rojo, ahora habrá 71. Las autoridades del Ministerio de Salud también han identificado 29 municipios de 14 departamentos, que tienen los porcentajes sumamente bajos en vacunación, que equivale a 2.542.877 personas. El 20% de la población meta a inmunizar, donde a un año de empezar el proceso de vacunación en el país, comenzarán a mandar incluso enfriadores a estas áreas. A partir de lunes estaremos distribuyendo 202 enfriadores y congeladores a las regiones más lejanas. Hay una estrategia también de unidades móviles con sistemas de enfriamiento para poder llegar a las comunidades más lejanas con la vacuna. Buenos días a Jorge La Guardia también que nos acompaña y tiene algo de información para nosotros. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Contanos, por favor. Gracias, Ricardo. Feliz día y es un gusto acompañarte. Efectivamente, bueno, el tablero del semáforo ha cambiado nuevamente en el territorio nacional. Tiene que ver muchísimo con la vacunación. Por eso compartimos con ustedes también información reciente de lo que ha ocurrido con nuevos espacios que se han habilitado. Cientos de personas acuden a los puestos de vacunación que se han habilitado a las afueras de la Iglesia de la Reconexión de Santa Catalina en la zona 1 de la capital. También se informa que las autoridades han señalado que han habilitado las instalaciones como parte de una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala en coordinación con otras instituciones del gobierno. Importante tomarlo en consideración y ver que tenemos más opciones. Las dosis que se han aplicado son AstraZeneca, Moderna y Pfizer y se analiza. Seguir con esta iniciativa importante entonces para que todos los guatemaltecos lo tomemos en cuenta y sigamos con este importante proceso de vacunación. Como es el análisis, regreso contigo. Gracias, Jorge. Saludo como siempre al doctor José Fernando Ortiz. Él nos acompaña, es epidemiólogo y va a hablar de estos cambios que se han dado en el semáforo hablando de los incrementos de casos de COVID en Guatemala en las últimas semanas. Doctor, buen día. ¿Qué nos dice al respecto? Adelante. Sí, bueno, actualmente estamos nuevamente en la fase de ascenso. Vemos que hay una transmisión de persona a persona mucho más rápida. Si vemos la curva epidemiológica, lo que se había dicho en diciembre, pues se está ocurriendo ahorita en enero. Que íbamos a tener una oleada más, una cuarta oleada. Algunos hablan que es una quinta porque se traslapó la segunda con la tercera. Pero independientemente de eso, es evidente que el proceso de inmunización aún sigue siendo débil. La proporción de gente que está inmunizada y se sigue transmitiendo la enfermedad. Hasta que no lleguemos a un 95% de cobertura de la vacunación, podríamos esperar nosotros que se abatiera esa curva. Y ese porcentaje está lejos de que se cumpla en los próximos seis meses. Bueno, el tema de las restricciones, justamente que ya algunos países están implementando nuevamente en algunos temas que resultan esenciales para evitar la propagación del virus. ¿Qué nos dice usted al respecto y lo que está ocurriendo en el país? Bueno, el tema es, siempre hemos visto una incongruencia del discurso del gobierno con lo que se hace en la realidad. Se habla de restricciones y ya no hay restricciones. No hay cumplimiento de aforos. Y hay relajamiento total por parte del sector productivo del país para cumplir con esas normas. La falta de regulación del ministerio y sobre todo el control y la supervisión que se pueda tener sobre todos los lugares que concurren las personas, ya sea centros comerciales, mercados y cualquier otro que implique que se concurran a esos lugares, ya no hay un control ni una supervisión de dicho aforo. Y ese es reflejo de cómo se encuentra la curva. Si la pregunta va encaminada, si se debe otra vez dar toques de queda, eso ya queda, creo yo, que en el olvido. Lo que se debe cumplir es con el estricto cumplimiento de aforos y el control del distanciamiento y que la gente acude a los centros de vacunación para inmunizarse y que las vacunas estén disponibles en cualquier momento para la población para llegar a una cobertura adecuada. ¿Cómo ve el tema del proceso de vacunación? Obviamente hemos avanzado con algunos puntos importantes y con la cantidad de personas vacunadas, las que ya están recibiendo la tercera dosis, pero en general, tomando en cuenta también el mapa de toda la geografía guatemalteca, ¿cómo estamos con ese proceso? Bueno, en el área de la capital es muy probable que sí ocurra mayor concurrencia que en el área departamental. Creo que aquí el problema va a ser, aparte de la metropolitana, que no hemos llegado a 95% del área departamental. Sobre todo en las áreas urbanas no han llegado a una cobertura ideal y el ministerio debería impulsar políticas o medidas para mejorar esa ampliación de la cobertura. Y aparte de mejorar la cadena de frío, que siempre hemos dicho, no se puede evidenciar si hay una buena cadena de frío en el proceso, desde que salen de las bodegas del ministerio o cuartos fríos hasta que llega al usuario final. Y en cuanto a Omicron, ¿cuáles son las repercusiones que hay hasta el momento en el país? Claro, el Omicron está evidenciando nuevamente que ese proceso de vacunación es débil y que no ha permitido que la desaproporción de la población no se enferme o menos presente, menos cantidad de síntomas. En relación al Omicron, pues sus síntomas son de tipo catarral, más que propiamente de los originales que provocó la pandemia. Hay más secreción nasal, cefalea, malestar general y puede confundirse con una gripe. De hecho, la gente lo confunde con una gripe y no se hacen las pruebas de PCR o de antígeno para poder diagnosticar la enfermedad. Y sí, por último, doctor, su recomendación final a nuestro equipo. ¿Qué opinas de la población que se debe vacunar? Estamos hablando ya de una cuarta dosis. El país, en una pequeña proporción, lleva a una tercera dosis. Situación que debe contemplarse como el nuevo concepto de esquema de vacunación es una cuarta dosis en el proceso de inmunización de todo el país. Las recomendaciones que se dan también son las que siempre se han dado distanciamiento a las manos y el uso de mascarilla, sobre todo uso de mascarilla que filtren adecuadamente y que hagan un sello adecuado en la cara. Si van a utilizar una N95, no se debería permitir que existan espacios abiertos dentro de la mascarilla y la piel de la cara para que no entre por ahí el virus del pandemia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Epidemiólogo, hablando de los cambios entonces que se han registrado en el país en el semáforo, en la alerta por el COVID.